Amnistía Internacional presentó una serie de recomendaciones sobre derechos humanos dirigidas al nuevo gobierno que sería anunciado mañana jueves en Cuba. La organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, dijo que el fin del mandato de Raúl Castro como gobernante de Cuba representa una oportunidad histórica para revisar la situación de los derechos humanos en el país. Justamente Amnistía Internacional hoy en día está proponiendo esta agenda para cambiar un poco las dinámicas, cambiar las dinámicas en Cuba y ver cómo se puede construir el futuro de este país integrando todas las voces de la sociedad civil cubana. La organización ofreció una hoja de ruta que tituló Transformar el enfrentamiento en diálogo, una agenda de derechos humanos para Cuba, sugiriendo a quien tome el mando en el país que garantice los derechos de toda la población cubana, incluidos los de quienes critican al gobierno, mediante el diálogo con todos los sectores de la sociedad, incluidos sindicatos independientes, periodistas, organizaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil. La licencia cubana ha sido muy reprimida durante muchos años en un contexto de vigilancia, de censura muy arraigada en Cuba, que sigue muy presente hasta hoy en día. Uno de los casos más recientes fue el impedirle a integrantes de la sociedad civil independiente viajar fuera de la isla para participar en la octava cumbre de las Américas en Lima, Perú. Amnistía dijo además que el nuevo gobierno debe acabar rápidamente con la censura, poner el sistema de justicia penal en consonancia con las normas internacionales y abordar la discriminación en todas sus formas. Destaca además la necesidad de dejar de socavar el derecho a la educación con el ejercicio de la censura y la discriminación, dejar de utilizar el empleo para controlar la libertad de expresión, proteger el periodismo independiente para fomentar la pluralidad de opiniones sobre el futuro de Cuba, también promover la igualdad y evitar la discriminación, fortalecer la independencia del poder judicial y armonizar la legislación penal con el derecho y las normas internacionales.